Ahora sí vamos a hablar de Lillard y los Blazers. Es que no tengo mucho que decir de este güey, güey. Es que ya lo hemos dicho, güey. Bueno, pero tenemos que actualizar un poquito. Básicamente la noticia es que Lillard, su representante y el GM de los Blazers se reunieron otra vez. Y la conclusión es, te vamos a armar un buen equipo. Yo lo dije en TikTok. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? ¿Ocho años? No, güey, es como, es literal, literal, literalmente, güey, así lo veo. Damien Lillard y los Blazers son exactamente como cuando la morra anda con el güey infiel y le da como seis oportunidades de, es que ahora sí ya voy a cambiar y no sé qué, y vuelven a estar juntos, güey. Pero saben que no funcionan, güey. Es justo lo que dije en TikTok, es esa pareja que sabes que no funcionan. Eso dijiste, literal. Dije, es esa pareja que no funcionan, pero año tras año las siguen forzando, güey. Sí, güey, son infieles esas casas. Sí, 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 sí. ¿Sabes que nunca se van a casar? O sea, ¿sabes que nunca van a haber un anillo? No. Es más, hay mucha similitud. En esta pareja nunca va a haber un anillo y en la relación Lillard con Blazers nunca va a haber un anillo. O sea, es lo mismo. Si te puedes pensar, es exactamente lo mismo. No, no, güey. A mí me trae, pero sobre todo, güey, Lillard me trae hasta la madre, güey. Sí. Y luego dijo un comentario de que no le gustaría estar en un equipo stacked con super equipos. Sí. Es que literalmente quiere meter todos los putos puntos y quiere todo el dinero, güey, del equipo. Sí. O sea, literal, o sea. Pero eso parece ser que es como diciendo Lillard es como que quiere que le traigan una segunda estrella y no quiere un super equipo. No, Cavi, ¿sabes qué quiere Lillard? No viste lo que quiere Lillard. Quieren que renueven a Jeremy Grant y que traigan a Draymond Green. O sea. Con ese equipo no van a dar el campeonato. Güey, va a llegar el play-in con ese equipo, güey. O sea, no, güey. Y los Blazers son unos estúpidos, güey. Tienen a Scoot, güey. Tienen a Shadon Sharp. Tienen a Anthony Simmons. Tienen un roster joven bien, güey. Pero aquí, ¿quién tiene más culpa, Lillard, de los Blazers? A ver, güey, eventualmente, o sea, yo creo que los Blazers, güey, porque, no, los dos, pero, por ejemplo, los Blazers pueden controlar más. Los Blazers son el equipo, güey, que pueden ahorita agarrar el teléfono. Este, Celtics, ¿qué me das por Lillard? Y ya, y ya, o sea, parece que Lillard tiene una no-tree clause. No tiene, güey. Pero parece, parece que es así como que Lillard controla demasiado su destino. Pero, literalmente, lo tratan como si fuera LeBron James, este cabrón. Totalmente, o sea, justo yo también estaba tuiteando. Ya ha habido demasiados movimientos con jugores mucho más importantes que Lillard, que no hacemos tanto drama. O sea, ya, pero ya para este punto, al punto en el que estoy empezando a odiar a Lillard. A mí me caga Lillard. Porque ya, o sea, ya incluso está llegando a un punto en el que está afectándole a los Blazers. Y así mismo, o sea, ya tiene treinta y tantos años, güey. Y, o sea, también, ¿por qué digo que le está afectando a los Blazers? Porque, vato, ya te deberías de dar cuenta que este equipo debería de reconstruir y lo último que necesitan es tenerte ahí. Lo peor del caso, Cavi, es que literalmente acaban de draftear al sucesor de Lillard, güey. El perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quitarle dos, tres años a este güey? O sea, justamente por eso digo que nomás le está haciendo daño a los Blazers. Va a empeorar el proceso de Scott Henderson. Y luego Scott Henderson agarró el número 0-0, güey. O sea, me da mucho cringe el equipo, güey. Porque Lillard es el 0, ¿no? Lillard es el 0, güey. Él es el 0-0, güey. Miren lo mismo, están igualitos, güey. Miren lo mismo, están igual de chaparritos, güey. Está bien raro, güey. Jodan igual, güey. Literal, Scott Henderson es... Es más explosivo y sin el tiro, ¿no? Pero es Lillard, güey. Es literal Lillard, güey. Literal, güey. Ojo. Quiero pensar, güey. Esto también lo dije en TikTok. Quiero pensar que todo esto es puro bluff. Para aumentar su valor de traspaso. Quiero suponer... Llevan muchos años así, güey. Si fuera la primera vez, se la compro, güey. Es que ahorita también... El único equipo que yo veía... Bueno, todavía están los... Están los... Están los... Estos güeyes, los box, güey. Pero pues ya, por ejemplo... Se me fue el train of thought, güey. Los Celtics me hacían sentido. Ya no pueden hacer un traspaso por él. Ya fueron por Zingis, güey. Pero sí pueden dar a Jalen Brown, ¿no? No lo van a hacer, güey. Pero sí, yo estoy pensando que ese es un traspaso en el que los dos ganan. Sí, pero no va a pasar, güey. También tienes al otro equipo, güey. En los box, güey. Que pudieran ir por él. Pero tuvieras que a lo mejor hacer un sign and trade con Middleton. No sé por qué quisieran los Blazers a Middleton. Pero sería más bien porque Lillard se quiere ir. No va a pasar, güey. Muchos picks. Muchos picks. No va a pasar, güey. No va a pasar. Miami. Te lo juro que no. Va a terminar en Miami. Va a terminar en Miami. Que si yo soy Portland... Yo no lo traspasaría Miami. O sea, lo que vas a conseguir por Miami es Tyler Hewitt, Duncan Robinson, un montón de picks. Sí, literalmente. Es un buen traspaso. Pero no es el mejor traspaso que podrías conseguir. No. O sea, si Tyler Hewitt es la pieza principal de un traspaso por Damian Lillard, estamos mal. Pero estoy casi que seguro que eso se va a dar por tanto poder que tiene Lillard en esa organización. O sea, si Lillard les dice, quiero estar en Miami, va a terminar en Miami. Por lo agradecido que Portland está con Lillard. Se sabe. Pero si yo fuera Portland, honestamente... Fuck it. O sea, te voy a mover a, qué sé yo, Brooklyn. Y voy a conseguir a... Bueno, Brooklyn tampoco tiene algo tan interesante. Güey, los van a odiar los fanáticos de los Blazers, güey. ¿A quién? A los Blazers, güey. Por tanto tiempo que le estuvieron siendo... Le estuvo siendo leal y lo van a mandar a chingar a su madre, güey. Sí, es que probablemente sí tienen que traspasar a Miami. Y en Miami te va a dar un buen paquete, güey. Te va a dar a Hero, te va a dar Picks. O sea, está súper bien, güey. I mean... Está bien, güey. Ay, es que además vas a... Yo no confío tanto en Hero. No, pero es que... ¿A qué otro güey vas a sacar, güey? No hay otro güey. Quiero un jugador que sea Borderline All-Star y Picks. De verdad, no hay otro equipo... No es Borderline All-Star. Hay otro equipo... ¿No hay un equipo que me pueda ofrecer eso? De verdad, Chad, ustedes díganme. Un equipo que tenga un Borderline All-Star que me pueda ofrecer eso y aparte Picks. Es más, un Maxi... Muchos Picks prefiero a eso. ¿A Maxi, güey? ¿Sobre Ejivo? Sí. Ah, no, sí a Maxi, ajá. Filadelfia. ¿Qué otro equipo? Pues equipos que hagan sentido... Ese equipito... Es más, yo ni siquiera sé si Teller Hero es mejor Casting Rips. No, a ver, güey, a ver... Hero hizo una burbuja muy chingona y ha hecho buenos playoffs. ¿Y Rips hizo muy buenos playoffs? Sí, pero es mejor Hero, güey. ¿Estás seguro de eso? Estoy realmente seguro, güey. La neta, no mames. Yo he visto que Miami de repente juega mejor sin Hugo. ¿Quién es mejor defensa? Austin Rips, ¿qué es mejor anotador, güey? ¿Hugo? ¿Quién es mejor tirador de tres, güey? ¿Quién es mejor votador, güey? Por mucho, güey. ¿Quién es mejor votador? Corre mejor la cancha, tira mejor, güey. Tiene más bag ofensiva, güey. Más bag ofensiva, sí, eso sí te lo doy. Permíteme decirte, güey. Austin Rips, güey, juega como si le doren los pies, güey. O sea, no es agraciado basquetbolísticamente. Es huevudísimo. Pero te cumple la chamba. Igual te mete 20. O sea... Claro, claro, güey. Bueno, pudiera meterte 20. Atlanta, Muga y Picks. Muga y Picks. Nada me interesa. Lillard tiene ya 32 años. No creo que valga tanto. Brooklyn con Bridges. Yo no doy a Bridges ni a broma. Scotty Trent, el nuevo rookie Dick. Picks. Ese paquete de Toronto. Está bueno, güey. Es demasiado. Pero no lo van a hacer, güey. Si eres Toronto, ¿por qué lo harías? Ajá, te quedarías a Lillard solo y no más, güey. Pero es un muy buen paquete ese, güey. A ver, ¿qué otros? Pero no es realista. O sea, yo te puedo decir también, por ejemplo, los Bulls, güey. Te voy a Lavín, te voy a un chingo de Picks y te voy a Patrick Williams. Es un súper buen pack, güey. Pero no hace sentido para los Bulls, güey. ¿Por qué no? Vas a valer madre con Lillard, güey. ¿Con Derosan y Lillard y Busevich? Vas a valer madre. Vas a valer madre, güey. Vas a ser mucho mejor de lo que eres con Lavín. Pero, güey, o sea, ¿qué tanto mejor, güey? Vas a ser el sexto lugar, güey. Yo prefiero Lavín que Hero. Dame a Lavín sobre Hero 100%. Ah, no, no, Lavín es mil veces mejor que Hero y mil veces mejor que Austin Reeves, güey. Bueno, sí es cierto, güey. Tendrían a Lillard, Siakam, OG, Potu. No me encanta, güey. Siakam, Lillard ya es algo. Sí, sí es algo, güey. Es algo, es playoff. OG por ahí también. Ya es mejor que Portland, o sea. Ah, sí, ya es mejor que Portland, güey. Pero igual, o sea, chale que Lillard vaya. Utah, Utah que podría ir. Verdad, no hay una segunda estrella en Utah. Larry Markkinen va a bajar, güey. Va a tocar suelos. Sí, probablemente sí. Es que sí, probablemente. Es que si el de Miami es bueno, pero si yo soy Portland, probablemente digo, a ver, aguanté tanto tiempo no traspasar a este tipo para traspasarlo por... ¿Por qué? Por nada. ¿Por... ¿Por Hivo? No, no quiero. Lillard por Yamalmue, dos píxeles y algo más. Uf, uf. Pero no hace mucho sentido. Bueno, no, güey. Yo la neta no lo haría si fuera Nuggets, güey. La neta que no, güey. ¿Y si te llama Portland así tal cual? Straight up. Yamalmue por Lillard. No, güey. Por lo que acaba de hacer, güey. No puedes traspasar al campeón que se acaba de pasar de lanza, la neta, güey. Chad, ¿usted lo haría? Can't do it. A menos de que me den un chingo de píx, güey. Y con un chingo de píx me digo, me refiero a más de dos, güey. Dos, o sea, más de... Si me das tres, güey, ya me pongo muy nervioso porque ese equipo va a ser muy malo, güey. Muy, muy malo va a ser. Diciendo un Big 3, Lillard y Ingram, Zaya, a los tres años, van que en principio caeran los pelicas. A Alvarado. Yamalmue hoy en día es mejor que Lillard. Come on. Bueno, es que... Sí, sí, sí es, güey. Ahorita, ahorita, ahorita sí es. Pero empezando el otro año ya Lillard va a empezar a ser Lillard, yo creo. Sí, es mejor Murray ahorita porque jugó a las finales y Lillard no, o sea. Sí, 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 güey. Sería interesante, cuando menos. Si eres Denver, te llama Portland y... Eh... Eh... Igual hay algo ahí. Pero bueno, yo si soy Portland, busco una mejor oferta que Hero, la verdad. Ah, voy a cargar mi cel. Pero tampoco sería la peor de las ofertas, honestamente. A ver.